Bienvenidos un día más a FIFA 21, bienvenidos a la Liga Santander, bienvenidos a este modo carrera que estamos realizando con el Real Oviedo. Victoria en el nuevo Los Cármenes, la jornada pasada 0-2 ante el Granada. Esta semana jugamos en casa en el Carlos Tartiere y recibimos a un necesitado Rayo Vallecano que está en el puesto 18 con 20 unidades. Necesita la victoria para poder conseguir la permanencia. Bueno, ahí están los 11 con los que vamos a dar inicio a este encuentro y un Rayo Vallecano que necesita imperiosamente sumar puntos para salir de ese fondo de la tabla. Les dejo con los comentarios de Fernando Palomo y de Mario Alberto Matador-Quempes. Es novedad que se concentra el interés de los medios de comunicación en esta figura con una cuenta de cuatro goles en los últimos tres partidos. Hoy me parece que va como para prolongar esa racha. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. No es el mejor de los climas para el partido, pero había que jugarlo. Bienvenidos sean y muy buen día tengan todos a pesar de lo mucho que hoy va a llover en el estadio. Esperamos sea un buen partido. Hoy estaremos con ustedes, Fernando Palomo. ¿Quién les habla? Y mi estimado colega de tantos años y partidos, Marito Kempes. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Será genial, Marito. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Estos son los once titulares de los locales. Esta es la formación del Rayo Vallecano. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. ¡Gracias por estar aquí! ¡Esto empieza ya! ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? ¡Ayala! ¡Y se va la pelota Brasac de Arco! Te dije, Marito, que bajaras el paraguas del taxi. Eso es una cosa terrible. El clima es un espanto. Mirá, no le vamos a echar la culpa al agua, ni al clima, ni a nada. Vamos a ver un buen espectáculo. ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Ahí la va a tocar! ¡Gol! ¡Se abre el grifo, se deshace la alegría, se abre el marcador. ¡Fácilmente se limpia del contrario! ¡Muy buena tajada del artiro! ¡La verdad! ¡Qué tiempo suplementario! Recuperan el balón, algo pueden hacer. ¡Y el arquero le piega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Oh, su cariño! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mirá el volante que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Buen traslado de pilota! ¡Y patía! ¡Ahí está! ¡El arquero la tiene! ¡Como tendría que haber sucedido! ¡La verdad que tuvo mucha tranquilidad! ¡Ahí está el disparo! ¡Muy buena tapada de este arquero! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Me explicas a dónde le quisiste pegar! ¡Sí! ¡Digo, explica! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Bum! ¡Salió el disparo pero se escapa! ¡Se dejó un poquito la mano! ¡La intención era! ¡Más tiempo para poder generar otra ocasión! ¡Esta puede ser la última para ganar el partido! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Rápida transición del ataque! ¡Atento a que se viene! ¡Y está gol! ¡Y puede ser el gol que le dé el triunfo! ¡Casi no queda tiempo en el reloj! ¡Y está el último silbato de la jornada! ¡Victoria para los locales! Es como dice el refrán. El partido no termina hasta que el referee dice ¡Señores, esto se acabó! Por eso hay que jugar hasta los últimos minutos. Es lo que le pasó a este equipo Que la victoria se le presentó Faltando poquitos minutos para que terminara el partido. Por eso siempre hay que creer en la fortuna Y esto muchachos, vaya sin player. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. ¡Gracias! Gracias. Gracias por las respuestas. Gracias.